hola hola amigos de miguel de youtube un servidor iván cruz con todos ustedes para llevarle todas las incidencias del mundo del béisbol señores recuerden suscribirse el canal recuerden darle like tenemos varios vídeos tenemos varios vídeos para que todo el mundo vaya a disfrutar hablamos de hecho hay otani que en vista de sus últimos 42 partidos tiene unos números muy similares a lo de miguel cabrera del 2012 quien se llevó una triple corona y le hicimos la pregunta si usted cree que hecho ellos tan y puede hacer lo propio esta temporada también hablamos de la suspensión del dominicano ron el blanco suspendido 10 partidos lamentable lo que va a suceder con el joven fue ayer suspendido miércoles y automáticamente la suspensión a está corriendo por 10 días que equivale a 2 a 2 apertura y tenemos eso también recuerden comentar suscribirse al canal y demás pero en el día de hoy veo mucha gente ya señalando no hay una cosa en el mundo del béisbol que te vaya mal y que tú sea muy bueno y que tú tenga mucha proyección porque automáticamente todos los flyers todas las cámaras todas las opiniones van a estar encima de ti mientras tú esté bien todo el mundo va a aplaudir todo lo que tú está haciendo pero automáticamente ya viene como todo en el béisbol viene algunos meses malo porque no es fácil señores durar seis meses dando palo ya finalizamos el primer mes ya estamos a mediados de mayo y realmente estamos hablando del caso de juan soto que se puede decir que algunos fanáticos ya encendieron las alarmas y ya están señalando que qué es lo que le pasa a juan soto porque en los últimos partidos no se ha visto el mismo pero mira la importancia de tú iniciar con un mes excelente que es el caso de juan soto que tenía número para ser el jugador del mes de abril y bueno lo ganó en ese momento pero tuvo un número extraordinario para hacerlo también y sucede que en los últimos señores en los últimos partidos juan soto apenas ha conectado tres imparables desde el nueve de mayo desde bueno el 8 de mayo que se batió tres imparables esa noche ante los atros de houston luego de ahí del nueve adelante con más o menos dos ese día tomó dos turnos se fue en blanco al día siguiente cuatro turnos se fue en blanco alrededor de un total de más de 20 turnos y apenas conectado tres imparables tres imparables y ya la gente se preocupa y es lo normal juan soto ya tiene un promedio de 302 algo que automáticamente cuando juan soto cuando inicia el mes de mayo con un promedio de 338 y ahora tiene un promedio de 302 ya la gente claramente se preocupa pero señores miren la importancia de iniciar un mes excelente que no se ha visto vamos a ver ya los yankees de nueva york pudieron ganar ante minnesota cinco carreras por cero en ese partido se fue de 4-0 lamentablemente y bajo un promedio de 3-2 pero mantiene un ops por encima de 900 que es muy bueno así señores no vamos no sé yo creo que el fanático no se puede desesperar pero lo que está haciendo juan soto lo que proyecta juan soto todo el mundo va a querer todo el mundo va a estar pendiente de lo que él haga inclusive tanto así que se habla más de los is de los imparables de él y de la base por bola de él que los honrones del mismo teóscar hernández que los honrones de marcelo zuna la gente la gente más está pendiente a lo imparable a la base por bola pero no es porque otro sea mejor o el otro sea peor sino muy bien por lo que está representando juan soto esta temporada y es sencillo el año que viene con apenas 26 años 25 26 años agencia libre donde se espera donde se estima que le den por lo menos por encima de 480 millones de dólares lo que se estima puede ser que le den 500 550 porque el hombre ha sabido mercadearse juan soto ha sabido mercadearse que lamentablemente lo que él haga va a ser muy bueno y va a tener mucha va a ser muy sonoro y también si le va mal va a ser muy sonoro y hay que dejarse de cosas juan soto señores está haciendo las cosas como son ha sabido preocuparse por lo menos con su educación ha sabido ha conocido el negocio ha conocido la prensa ha conocido el béisbol tanto afuera como también adentro que no solamente no yo vengo solamente a jugar béisbol no evidentemente juan soto también se ha educado lo que genera el béisbol por fuera muchas distracciones ha sabido por ejemplo responder las cosas puntuales y todo lo demás en estos días juan soto se convirtió con el más con más base por bola antes de llegar de 26 años con 669 hombre paciente un hombre que conoce conoce la dinámica del plato la dimensión ahora con esta dinámica nueva de tener ster cap tener ahora un diámetro de una un aparato que te mida la velocidad está dentro también de lo que tienen el swing más rápido o sea señores vamos a tener paciencia no vamos a atacar a juan soto tuvo un mes muy bueno así que que esté por lo menos en estos últimos partidos por lo menos de que de 25 3 eso yo creo que no es para para uno preocuparse porque tuvo un mes muy bueno en el mes de abril bueno repetir varias veces el mes de abril pero tuvo excelente mes y míralo bien que sea que como se ha notado a pesar de que le está yendo un poco mal ofensivamente señores pongan los comentarios ya les parece todo algo democrático esto es algo democrático esto es para mí para ustedes y ustedes para mí qué les parece entonces en estos últimos días lo que está pasando con juan soto se les fue el swagger ponga lo hay en los comentarios recuerden suscribirse al canal recuerden darle like compartir este contenido al mundo a ver qué les parece este mes de mayo de juan soto y ahora nos vemos en otra entrega bye bye